La reina Marasov Parece que ahora sabemos un poco lo que está haciendo y parece ser uniéndose al bando Mira, ¿sabes? Vamos a explicarlo todo Para empezar os dejaré con la historia completa, todos los diálogos, todas las escenas Y algunos en particular muy interesantes sobre Callus, como os digo Porque hay algunos que, bueno, hasta que no juegas múltiples veces la actividad no te aparecen Pero he encontrado algunos muy interesantes y luego lo analizaremos todo Hacedme caso, está muy interesante esta semana, así que comencemos con ello Las pruebas de Osiris han vuelto y nuestro patrocinador Blazing Boost Blazing Boost puede ayudaros a conseguir sus recompensas e incluso llegar al faro Al mismo tiempo que aprendéis con ellos Os pueden ayudar a conseguir exóticos, completar mazmorras, incursiones, las pruebas y todo aquello que necesitéis del juego Y además, ahora contamos con un código descuento de un 5% Guay, como veis en pantalla, que podéis usar en cualquier actividad Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año Y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore Así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa, os dejaré un link abajo en la descripción Los insomnias nacimos de la luz y la oscuridad Nuestra forma de ver el universo es compleja El bien no es inherente a la luz Lo demostraron en la edad oscura vuestros señores de la guerra Zabala tiene prejuicios, pero el mal no es inherente a la oscuridad Algunos de vosotros lo habéis comprobado en Europa En mis viajes he visto el verdadero mal Los dioses gusano a los que sirve la colmena La flota negra dispuesta a atacar Es la entidad que los controla a todos La voz de la oscuridad Esas criaturas no son malvadas por empuñar la oscuridad Son malvadas porque al igual que Sabazon y Shibu Arad Son seres crueles y llenos de odio que desprecian la vida ajena Algunos dicen que eso me incluye a mí también Que la historia jude, si es cierto Antes de conocer el veredicto, volveré a ver a mis técnicas en casa Quizá con ellas pueda salvarnos a todos Los poseídos infestan todos los rincones del plano ascendente que he visto Como tentáculos de un gran hongo en eterna expansión Me pregunto si la presencia de los repudiados Tiene algo que ver con los horribles experimentos de Kalus a bordo del Glykon Nunca había visto a los poseídos, los repudiados y la colmena Colaborar de esta forma Resulta preocupante Hecho Las balizas están alineadas y los esbirros de Shibu Arad se retiran Traigamos a casa a nuestra hermana perdida Los poseídos, los repudiados, la colmena Nuestros enemigos se alían para impedir que rescatemos a las técnicas ¿No cuentas a los cabal ni a la casa de la salvación? La casa de la salvación está en ruinas, gracias a vosotros Y en cuanto a los cabal La emperatriz Keitel no me preocupa Ya llegaré a un acuerdo con ella algún día Pero Kalus... Sí, Kalus es un problema Deberíamos hablar sobre lo que la vanguardia encontró a bordo del Glykon En privado ¿Cómo es que se perdieron esas técnicas en el plano ascendente? Eran mi escolta Me llevaban a casa desde tierras lejanas Shibu Arad nos encontró por el camino ¿A qué tierras lejanas te refieres? ¿Cómo se encontró Shibu? ¿No tienes más brujas? Haces demasiadas preguntas Sí, por eso me entero de las cosas Además merezco una explicación Pues más vale que te vayas acostumbrando a los misterios Otra técnica rescatada ¿A cuántas enviaste aquí exactamente? ¿Creías que si arrojabas suficientes cuerpos al plano ascendente tus problemas desaparecerían? Cuidado con lo que dices, cuervo O si no, ¿qué? ¿También me darás por muerto? Ya te gustaría que solo fuera eso Osiris era un hermano para mí Tú ni siquiera lo conoces Lo sé, pero déjame hablar con Sabathun, por favor No, no voy a darle a esa bruja otra oportunidad para aprovecharse de ti Quizá tenga razón, cuervo Sabes que sí Sabathun ya se ha metido en tu cabeza Pones en riesgo la misión ¿Puedes explicarme qué te pasa conmigo, Petra? Cinco minutos, eso es todo lo que te pido La reina de la Recife lo prohíbe Bueno, pues yo no acato órdenes de la reina de la Recife Sabathun arrasó la ciudad onírica con un simple deseo He pasado años intentando contener ese error Mejores guerreros han muerto por eso Pues a mí me parece que el riesgo eres tú Quizá la reina se haya equivocado al confiar en ti ¿Un cuchillo contra un cazador? Deberías elegir mejor con quién te metes Un paso más Y mis corsarios se encargarán de cavar otra tumba para ti Guardad la hostilidad para la colmena Ambos, esto no tiene sentido Gracias Deberíamos tomarnos un momento para tranquilizarnos Oh, oh no No le quites el ojo de encima No puedes detener lo inevitable Nadie puede Aunque Petra Bench parece dispuesta a intentarlo Siempre me ha dado pena, Cuervo Todas esas conversaciones que tuvimos cuando era Osiris Eran sinceras Sé lo que significa vivir en el exilio Que te odien por algo Que no puedes cambiar A Cuervo le vendría bien hablar conmigo Me gustaría explicarle por qué lo hice Quiero que sepa Que mi afecto hacia él es real Porque cuanto menos sepa, más vulnerable es Estará condenado a sufrir el engaño De quienes lo embaucan con falsas promesas Pero bueno Soy yo la que está en una prisión de cristal ¿Qué voy a saber yo? Bench me cree vulnerable ¿Y debo quedarme de brazos cruzados? ¿Como si yo fuera el único al que Sabathun engañó haciendo de Osiris? Tú lo conociste más tiempo del que yo creí conocerlo Pero no veo que ella te prohíba hablar con ella Porque no se trata de mí Sino de quién fui ¿No? Cuando la vanguardia me dice que todo mejorará Les doy las gracias Como si fuera un privilegio que no te maten a palos Se supone que nuestras vidas pasadas no importan Me pregunto por qué soy el único guardián al que juzgan por la suya Basta de disculpas Basta de andar con miramientos Merezco una audiencia con Sabathun Merezco saber cuánto de lo que me dijo como Osiris era mentira Merezco respuestas No hace falta ser Marasov para leerte la mente, ¿sabes? Crees que me he equivocado Crees que vete a cuervo por rencor No negaré que apoyé la moción Pero fueron órdenes de la reina Por su propio bien Veo en él la arrogancia del príncipe Aldren Sus ansias de complacer Es vulnerable Aldren y tu cuervo son ecos el uno del otro Seguramente te das cuenta Comparten debilidades Y Sabathun volverá a aprovecharlas Si se lo permitimos Pero ahora que Mara ha vuelto Por fin veo la luz al final del túnel Hemos esperado mucho Todavía hay técnicas que dependen de ti Ojalá pudiera ocupar su lugar Pero las cosas son como son Estoy aquí si me necesitas Marasov te mira impaciente Esta vez no tengo ningún discurso para motivarte Solo tengo una cadena de datos de triangulación Te indicaré las ubicaciones aproximadas de las nuevas sublicuidades atlas detectadas Me imagino que tu espectro pueda ayudarte a interpretar los datos Y a convertirlos en ubicaciones que explorar Solicitan mi presencia en otro lugar, dice Ve y cumple mi cometido A Rega le inquietaba que su canción hubiera llamado la atención de la tormenta Y preparó a la bandada para abandonar el hueco Se encerró para estudiar La separación entristeció a Ager Ya sabes a lo que me refiero Incapaz de soportar la soledad Ager alzó el vuelo En las alturas El aire lo acunó como una muselina de estrellas Sintió paz en la ensordecedora ráfaga de viento que pasaba entre sus plumas Si les encontraba un nuevo hogar Rega por fin lo amaría Ella le entregaría el cetro que su madre había hecho para él El cetro que rega Acaparaba egoístamente Pero al acercarse a los confines del bosque Cayó la noche Y el trueno le sacudió el corazón Ager vio una gran tormenta en el horizonte Si hubiera tenido el cetro Habría luchado Escuchó Atentamente Buscando el latido secundario del corazón gemelo De Rega Entre relámpagos y caos Lo siguió hasta llegar a casa Ager le habló a Rega de la tormenta Los confines del bosque Y los bulbos de luz estelar que chocaban en las alturas Ella no se enfadó Ni se lo contó a la madre Cernícalo Escuchó Y vio posibilidades en su relato Gratitud ¿Te imaginas? En otra vida le habría dado a Aldrin el control de la periferia de la Recife Para que expandiera y conectara el reino bajo mi mando Con el cetro de Ager Él lo habría usado para abrir portales Y desafiar a peligrosos enemigos Ya se comportaba como un guardián Y habría muerto prematuramente La caída de Aldrin ya se había decidido de antemano Por eso escondí el cetro Y le di algo que pudiera perseguir sin peligro Solía desviarse del camino La voz de Marasov sale de la brújula y resuena en tu pensamiento Y Wilde os lo leerá Mis palabras eran ciertas Aldrin estaba destinado a grandes cosas Un líder Un héroe La otra mitad de un dominio gemelo Todas las cosas a las que quise que aspirara Perdidas Todavía veo potencial Para estas cosas En el camino del cuervo Pero no seré yo quien lo guía Por un momento se queda en silencio Y considera si debería contarte más o no Eso es todo Dice Si aparecen más sublicuidades atrás en la ciudad onírica Te avisaré Y eso será La semana Tenemos que hablar de demasiadas cosas Para empezar en cuanto a Regar y Ager Esa historia la voy a dejar para cuando terminemos con ella Y podamos repasarla al completo Creo que ahí sí que estará realmente interesante Escuchar la historia completa Y analizarla Por ahora Ahí habéis tenido la historia Y esta próxima semana Deberíamos terminar con ella Al menos es posible ¿Vale? Así que Posiblemente la próxima semana Tengamos un vídeo al respecto Sin embargo Otro de los temas muy importantes De esta semana Ha sido la mención de Calus En varias ocasiones Os he encontrado varios diálogos Pero es posible que no sean todos Como veis En la misma actividad Os pueden soltar diálogos distintos En múltiples ocasiones Y no fue fácil de hecho Escuchar los de Calus O sea No fueron los primeros que escuché Y creo de hecho Que son de los más importantes Calus Desde el año pasado Desde que ocurrió todo ¿Vale? Desde temporada Los visitantes Desapareció Sin dejar rastro Subimos de él Cuando recibimos la señal de socorro Que de hecho Creemos que fue manipulada Por la oscuridad Para ir al Glico ¿Vale? Donde Calus Estuvo haciendo Experimentos Con los repudiados Y la corona del dolor Para comunicarse con la oscuridad Cosa que hizo con éxito Ahora La siguiente parte Es especulación Pero La idea es que Se comunicó con esa entidad De la oscuridad Porque no se trata solamente De la oscuridad Como tal Sino de una entidad ¿Vale? Que parece representar A la oscuridad Pero podría ser ajena ¿Vale? Podría estar haciendo sus cosas Con la oscuridad Y ya me entendéis Entonces Parece que llegaron A algún tipo de acuerdo Y es posible Que ese acuerdo Explicase el porqué Los repudiados Ahora tienen poderes De la oscuridad La estasis ¿Vale? Y podría explicar El porqué Los repudiados Están actuando De este modo ¿Vale? En conjunto A los poseídos Y la colmena ¿Vale? Podría explicar Esa unión Entonces Y esto es Hipotéticamente hablando Puede ser Que Calus Mediante esa Comunión Que tuvo con la oscuridad ¿Vale? Tuviese Adquiriese Poder sobre los repudiados Puede ser Puede que él Buscase otra cosa De cualquier modo Podría explicar Pues eso El porqué Los repudiados Usan estasis Y Podría ser Que tanto Calus Como los repudiados Como Shibu Arath Y los poseídos Como esta entidad Que sabemos Que está controlando A Shibu Arath ¿Vale? No sabemos exactamente Si se trata De la misma entidad Con la que estuvo Hablando Calus Pero casi que parece Que sí Que es esa entidad Que se está moviendo Detrás de escena Y Moviendo hilos ¿Vale? Entonces parece que Hay algún tipo de unión Entre Lógicamente repudiados Colmena y poseídos Eso sin duda Los poseídos Los maneja Shibu Arath Así que metemos A Shibu Arath En el ajo Que está controlada Por esa entidad Así que esa entidad Está sobre encima de todos Luego tenemos A Calus y los repudiados ¿Vale? De nuevo Es posible que Calus No esté controlando Precisamente a los repudiados Pero sí que tiene Algo que ver con Todo lo que está ocurriendo Así que yo De hecho lo metería En el grupo Parece que se están aliando ¿Vale? Igual que nosotros Nos hemos aliado Con Cabal Elixni Hemos aceptado Al cuervo de vuelta Los insomnios Tal Pues parece que ellos Están haciendo lo mismo Y luego por otra parte Bueno La colmena Suponemos que también La están manejando Shibu Arath ¿Vale? Pero sí Tenemos ahí A montones de personajes Y Podría sumar Alguno más A la lista Es posible Y si no se puede sumar Ahora es posible Que en adelante Quiero decir Se están formando Dos Grandes bandos ¿Vale? Y es posible Que esto continúe ¿Vale? Estas alianzas Hasta que llegue Eclipse Y haya que elegir Bando ¿No? Es decir Que ya hayamos formado Dos bandos Solamente Lo veo muy interesante Todo esto ¿Vale? De nuevo Es bastante opinión Eso Pero Hay que destacar Definitivamente Que Calus Tiene algo que ver Con lo que está ocurriendo Su relación Con los repudiados La entidad de la oscuridad Y Este Este gran grupo Que se está formando Es Casi indiscutible Sin embargo Siguen habiendo Muchas preguntas Así que por ahora Lo dejaremos ahí Pero Muy atentos A cuando mencionen Calus en el lore ¿Vale? Porque definitivamente Es uno de los personajes Más interesantes Ahora luego Por otra parte La reina Mara Sof Hay un diálogo Muy interesante Que habréis escuchado El de San XIV Haciéndole muchas Pero que muchas Preguntas A la reina Mara Sof Mara no le responde A ni una de ellas Básicamente No le deja claro nada Y le dice Que se acostumbre A los misterios Y oye Estoy seguro De que Mara Sabe mucho más Que lo que nos ha comentado ¿Vale? El cómo perdió Las técnicas de camino Es decir La verdad que las preguntas Que hizo San XIV Eran muy importantes Y no dio una respuesta Y me parece muy importante Ese momento en particular Eso De lo que quiero sacar Por ahora Por no estirarme A opinar y tal Mi conclusión por ahora Es que Mara Esconde algo Sabe algo más Sobre todo Lo que está ocurriendo ¿Vale? Y en muchas ocasiones Es importante Que el resto de la gente No sepa Lo que está ocurriendo De verdad Porque si no Las cosas se irían a la mierda ¿Vale? Igual que si ahora Te dicen que mañana Se va a acabar el mundo ¿Vale? Probablemente Se te vaya la flapa ¿Vale? No sé si era El mejor ejemplo Pero creo que se me entiende Parece que la reina Está guardando Algún tipo de secreto De hecho probablemente Múltiples Sabemos que guarda Muchos secretos ¿No? Pero sí Creo que hay gato encerrado En cuanto a la reina Mara Sof ¿Vale? Lo voy a dejar ahí Por ahora En cuanto a Sabathun Por otra parte Creo que muchas de las cosas Que nos ha decidido Son verdad ¿Vale? Hablando por ejemplo Del afecto que tiene Por el cuervo ¿Vale? Sin embargo No nos podemos fiar De ella nunca No porque es La reina de la astucia Ahora La diosa de la astucia Es Sabathun la astuta Entonces Para empezar Ya os dije Desde hace mucho tiempo Que Por una parte Creo que Sabathun Es una muy buena aliada ¿Vale? Y de hecho Que está cambiando A ser a una persona Más positiva Se podría decir ¿Por qué? Pues porque Desde que tomó La forma de Osiris Tanto en el lore De Halcón de Luna Como en algunos otros momentos Ha estado describiendo Una serie de sentimientos Que no sentía Desde hace tiempo Como nostalgia Afecto Empatía Y demás ¿Sabes? Y básicamente Parece que se está Volviendo una buena persona Definitivamente Se arrepienten De lo que hizo Cuando era pequeña Eso lo deja claro En múltiples ocasiones Y va a ver Para quienes no lo sepáis Resumiendo Es que es un punto Muy importante De la historia Sabathun Sazona Por aquel entonces Aurash Y Shiro ¿Vale? Tuvieron que escapar De su reino Porque Su madre Traicionó al rey ¿Vale? Entonces escaparon Con un gusano Que los guió A las profundidades De fundamento Y resumiendo Ahí Se encontraron Con los dioses gusano Y nada más Tenía dos años Sazona Sabathun Cuando aceptó El pacto De convertirse En Sabathun Y Pues eso Someterse Al tributo A ese Que Que le tienen Que rendir A los dioses gusano O sea En cierto modo Pues si Se salvaron Las hermanas Se salvaron A la protocolmena Aceptando Ese pacto Pero aceptaron Mucho más De lo que Probablemente Estaban entendiendo En aquel momento Y es eso Básicamente Son esclavas De los dioses gusano Tienen que rendirles Tributo Constantemente Y si no Las devoran Además de que Tienen que seguir La naturaleza Que les Que les pusieron Por así decirlo Por ejemplo Shibu Arath Siempre tiene que Demostrar Su fuerza Es la diosa De la guerra Luego Oryx Siempre tenía Que comprender Las cosas Y finalmente Sazona Sabazun Tenía que ser Astuta Entonces Pese a que Quiera ser buena Y de hecho Este año Ha demostrado Ayudarnos En múltiples Ocasiones Como habréis visto En la cinemática De esta Primera semana Ya pasamos por ella Si queréis verla Pero si Realmente nos ha ayudado En muchas ocasiones Y de hecho Se podría decir Que la culpable De todas las alianzas Que hemos tenido Este año Ha sido quien Nos ha permitido Aceptar al cuerpo De vuelta Ha sido quien Permitió Que hubo Que hubiera Algún tipo de alianza Amnistía Con los Cabal También hizo lo mismo Con los Elixni Y echó a Laxmi de la ciudad Bueno Más allá de la ciudad De hecho Pero quiero decir Eso también Básicamente rompió Unas inseguridades Que había en la vanguardia Y nos hizo ser más fuertes Por lo general La verdad nos ha ayudado Pero a su manera Ha tenido que mentir Y ser astuta Y creo que está obligada a ello De hecho A Oryx Le mordía a su gusano Cada vez que Tenía que comprender algo Estaba obligada a comprender Así que muy probablemente El gusano de Sabazun Muerde a Sabazun Para ser astuta Entonces Pese a que quiera Ayudarnos Pues eso Tiene que hacerlo De este modo Y eso no significa Que quiera ayudarnos Precisamente Pero en mi opinión Yo me inclino a que sí Que en el futuro Veremos a Sabazun Como una aliada ¿Vale? Puede que tardemos ¿Vale? Puede que haya broncas Hasta entonces Pero sí Esa es mi idea Ahora Al margen de eso En cuanto a su relación Con Cuervo Además de Que lo que le dijo Era verdad y tal También creo que es posible Que se aproveche de él Y como os digo Puede que sea para bien En cierto modo ¿No? Pero lo que quiero decir Con esto es que El Cuervo y otros personajes Han estado cantando La canción de Sabazun Y no estamos seguros Pero es posible Que eso lo que haga Es que sean más Sub Subceptibles A A Sabazun ¿Vale? Es decir Si Sabazun te dice Que le vayas A buscar un café ¿Vale? Pues igual no vas ¿Vale? Pero si ya llevas Cantando su canción Desde hace tres años Pues puede que sí Que vayas ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir Parece que les hace Más susceptibles O al menos Es una idea No es nada confirmado Todavía De cualquier modo El Cuervo Sabemos que cantaba La canción Así que parece influenciada En cierto modo Y es posible Que Sabazun Quiera hacer algo con él Como os digo No quiero decir Que sea malo Al menos a la larga ¿Vale? Quizás haya algún buen propósito Detrás de todo Pero sí que parece Que Sabazun trama Algo con ello De cualquier modo Y pasando al Cuervo Que es de hecho Lo más importante De esta semana Definitivamente Va a explotar O sea Para empezar El otro día Estaba ligando con Petra Que se supone Que es quien Terminó con su vida O Petra O nosotros El guardián Disparamos a Uldren ¿Vale? Así que es en plan Vale También en cierto modo Ha estado intentando ligar Con la reina También cree que Ikora Está Mira Sí El Cuervo Pobrecillo Este Tiene que saber Lo que pasó Tiene que Saber Lo que ocurrió En su vida anterior Y aceptarla Y poder pasar página Porque si no Va a seguir de este modo Sin comprender las cosas Y no solo eso Sino que intentando Complacer a los demás ¿Sabes? Porque no sabe lo que ocurrió Y de hecho Esa temporada más que nunca Lo están tratando Como si fuera Uldren ¿Sabes? Lo están como Tratando En cierto modo Juzgándolo por lo que hizo ¿Sabes? Lo están tratando como Uldren Creo que eso es lo que mejor Lo describe Y sí creo que Es hora de que lo sepa Porque Por una parte Merece saberlo Creo que ya va siendo hora Y eso es lo que le permitirá Pasar página Y avanzar Y en cualquier caso Ser un gran líder Que es lo que quiere ser Aunque ahora mismo No lo veo ¿Vale? Pero si llega a pasar página Entonces sí podría llegar a serlo Y luego por otra parte También habría que decirle La verdad por Sabathun Porque Sabathun puede aprovechar Todo eso Todo lo que él no sabe Sobre su vida pasada Glint Es quien le ha acompañado Hasta entonces Y de hecho Hablando de Glint Le están dando un papel Reimportante Esta temporada Definitivamente Está brillando más que nunca Está teniendo diálogos In-game ¿Vale? Y sí O sea Glint Su espectro Definitivamente está tomando Un papel más importante Y no sé exactamente Qué van a hacer con ello Sé que Sabathun Tiene un interés Particular en Glint Lo cual es Interesante Barra preocupante Porque como os digo Pueden que sus intenciones Sean buenas Pero incluso siéndolos Pues ya habéis visto Que puede liarla De cualquier modo Destacar eso Y fijarse en estos personajes Y finalmente O bueno de hecho también Mencionar rápidamente Petra Bench Está muy cabreada Está muy cabreada Y con Ultron Mira Creo que ocurrirá algo Con Petra Está haciendo bien las cosas ¿No? Pero a menos que Que Las cosas bajen De ritmo ¿Vale? Y hasta que Ultron No sepa la verdad Perdón Hasta que el cuervo No sepa la verdad Pues dudo que lo hagan Creo que ocurrirá algo Creo que la No sé Vale voy a dejarlo ahí Por ahora Pero sí que parece Que Petra está subiendo La intensidad Y finalmente Quería mencionar rápidamente A esa entidad Como os digo Toda esta temporada Trata sobre Librar a Sabathun De su gusano Para Según la reina Matarla Aunque ya os digo Es todo muy complicado Mira lo último que os voy a decir Por ahora Hasta que sepamos más Porque creo que es mejor También ir avanzando Antes de alargarnos Con opiniones Y conclusiones ¿No? Hay que ir viendo Lo último que os voy a decir Es que Bungee nos spoileó La reina bruja Y el hecho de que Sabathun logrará Tomar la luz En cierto modo Pero no sabemos cómo Y dudo que Lo spoilearan Por spoilear ¿Vale? De hecho mencionaron El descubre Cómo Sabathun Robó la luz O algo así En alguna ocasión Así que Sí Yo creo que Traman algo ¿Vale? Creo que las cosas No son ¿Sabes? No creo que podamos Llegar a conclusiones Todavía Creo que hay Más de un cato Encerrado La verdad Porque sí Sí Voy a dejarlo ahora O sea Tengo muchas ideas Y muchas cosas Que querría compartir Pero no voy a alargarme Con este vídeo ¿Vale? Quería destacar Lo más importante Esta semana Y continuaremos Cubriendo la historia Eso sí ¿Vale? De hecho hay otras Muchas historias Y cosillas que han ocurrido Esta temporada Que quiero comentar ¿Vale? Pero aparte ¿Vale? Para separar un poco Los eventos Pero dicho eso Sí Hemos terminado Con la historia De esta tercera semana No os recuerdo Hemos pasado por la primera Y segunda Del mismo modo Checando todos los diálogos Telemáticas Y luego analizándolos Si queréis checarlos Dicho eso Espero que os haya gustado Este Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Decidme lo que opináis En los comentarios Dios Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!